Esperar. Y muy buenas tardes, estamos en una clase más de ética, responsabilidad social, es la clase número 11, ya la última clase. Vamos a ver ahí un tema interesante, en este caso son algunos subtemas que se derivan de este mismo tema, que ya es el tema final. Vamos a ver ahí la ética en la organización multinacional, en este caso vamos a ver los objetivos, la introducción al tema, la nueva área de la empresa, la gestión más allá de las fronteras, la empresa transnacional, el directivo responsable, el código conducta y el imperativo global. Vamos a ver ahí lo que nos comentan nuestros autores de este libro, Cárdenas y Soto, verdad que ya habíamos dicho, un español mexicano que fusiona ahí sus experiencias acerca de los negocios de las empresas y demás, que bueno, pues es muy fructífero este libro, porque sí trae algunos consejos, verdad, para los que tienen empresas, para los que tienen negocios, o para los que trabajan en las administraciones, verdad. Entonces es muy interesante lo que vamos a ver. Vamos ahí entre los objetivos a repasar el efecto de la globalización en la práctica de los negocios, entender los conceptos universales, comprender la importancia del gobierno corporativo, analizar los conceptos de valor agregado, identificar los elementos relacionados con la gestión responsable. Ahí en la introducción dicen, las causas y manifestaciones de la globalización se han convertido en un tema recurrente en las publicaciones sobre negocios y las empresas transnacionales, por definición, en el jugador global por excelencia, por otra parte, una vez superadas las distancias, mediante los adelantos técnicos en materia de información y los sistemas de suministros globales, persiste la necesidad de contar con un esquema de gestión que permite a la empresa transnacional responder a la ética y a la responsabilidad social. Ustedes ya saben, ya lo vimos en clases anteriores, que una empresa transnacional es la empresa que tiene su matriz, así se le dice, su sede principal en un país extranjero, y que bueno, su expansión de esa empresa llega a otros países, y de esa manera se convierte en una empresa transnacional, ¿verdad? Y también vimos lo de las pymes, lo vimos acá hacia el principio, ¿verdad? Que son las pequeñas y medianas empresas. Es una abreviatura de pequeñas y medianas empresas, y que también es interesante, porque por ahí escuché de parte del nuevo gobernador que va a otorgar préstamos, ¿verdad? De incluso hasta un millón de pesos, fue lo que vi yo en una conferencia, que con poquitos requisitos para las personas que quieran emprender negocios, o que ya los tengan y quieran invertirle, entonces eso está genial, ¿verdad? Que le inviertan a lo que son las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, así ya yo creo que tendrían que entrar a la página del gobierno para investigar las bases, los requisitos y toda esa logística y demás. Pero bueno, es importante este tema de que se apoyan las pymes, sabemos que pues ahorita con la pandemia, pues pegó muy duro a todos, ¿verdad? Nos pegó muy duro lo que es nuestro bolsillo, nuestra economía, y también en las empresas y en los negocios. Entonces se le está incluso ya llamando por algunos estudiosos de la administración, en la era post-COVID, ¿verdad? Así se le están llamando, o sea, los estragos que ocasionó el COVID en las empresas, pues sí fueron bastantes, por ejemplo, empresas que bueno, no se les llamaba de primera necesidad, así se les nombró en un principio, por ejemplo, las de primera necesidad, ya sabemos que son los negocios que venden productos de la canasta básica, ¿verdad? Que son cosas de primera necesidad, y también en este caso, los que ya no son de primera necesidad, son de segunda o tercera necesidad, que eran los centros infantiles, los salones de fiestas, y todo eso, pues que son negocios particulares, que también por ahí les pegó duro en el bolsillo a sus dueños y a los trabajadores, porque se cerraron esos negocios, y algunos apenas se están recuperando de ese duro golpe en la economía, de haber cerrado sus negocios, y de perder ese seguimiento que ya llevaban, ¿verdad? Que se truncan ahí las finanzas, y bueno, este, pero bueno, eso es parte aquí de lo que, de lo que vemos en estos temas acerca de los negocios, y lo que nos mencionan los autores, que, pues debe haber un código de conducta en estas empresas, lo vamos a ver más adelantito, dice de la nueva era de la empresa, posiblemente una de las industrias más controvertidas, en cuanto a su responsabilidad o irresponsabilidad social, es la industria del tabaco, durante décadas cientos de miles de ciudadanos, representados por un sinnúmero de asociaciones civiles, han demandado legalmente a esta industria, ante distintas instancias, prácticamente todos los días, se pone en evidencia, algún asunto relacionado con el tema, sobre todo en Estados Unidos, en donde historias impresionantes, han sido magnificadas por el cine, la televisión, y todos los medios masivos de información, un asunto particularmente difundido, fue el caso de Jeffrey Wigland, ejecutivo de Brown y Williamson Corporation, bueno, es en inglés, este, bueno, es una corporación, ya en palabras más castellanas, es una corporación, que se dedica a la fabricación de tabaco, es decir, de lo que aquí conocemos como cigarros, verdad, las cajetillas de cigarros y demás, que bueno, es una empresa, que es muy empujante, es muy importante, genera riqueza, genera economía, pagan impuestos, y también genera lo que es un ganar-ganar, porque pues tienen sus trabajadores, también ganan los directivos, los dueños, y también el gobierno, desde el momento que pagan los impuestos, verdad, las taxes y demás, que bueno, aquí son los impuestos, y son empresas muy interesantes, pero que el giro de la empresa, pues es producir tabaco, lo que es el cigarro, y que bueno, sabemos que, pues es dañino para la salud, y por ahí, para que sean más responsables, incluso aquí en México, se está haciendo, no sé si ustedes lo vieron, que en las cajetillas de cigarro, te ponen atrás la foto de alguien, que pues ahora sí que está en una cama de hospital, conectado con oxígeno, con un catéter, con este, digamos, en estado vegetativo, incluso, verdad, que bueno, pues que compres el producto, pero que sepa las consecuencias, si abusas de ese producto, verdad, que pues puede ser, una enfisema pulmonar, puede ser también, una trombosis cerebral, que da por el tabaquismo, que es una embolia, que le llamamos la trombosis cerebral, que es este, pues un coagulito, que va por ahí, por las arterias, que llega a chocar en el cerebro, y que eso puede provocar, lo que es la trombosis cerebral, y es la muerte, de alguno de los dos, de los dos, este, lados del cuerpo, en el sentido de, 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 la cuestión motriz, verdad, hay personas que, que sufren lo que les dicen, hemiplejía, o cuadriplejía, que es, no pueden mover la mitad de su cuerpo, o todo el cuerpo en general, por, o lo que es una embolia, que da también por otras razones, verdad, a veces está por un coraje, por consumir, grasa, colesterol, por, por estrés, este, por, es multifactorial, pero si, este, se ha descubierto que, acelera, la posibilidad de una embolia, lo que es el tabaquismo, que es algo, muy determinante, y muy seguro, que si nosotros consumimos, este, muy constantemente, el tabaco, el cigarro, como le llaman, pues, estamos muy propensos, a lo que es una embolia, verdad, que es algo, pues, irreversible, verdad, porque es la muerte de una parte del cerebro, y, y que bueno, pues sabemos que algo, algo muerto ya no se puede revivir, y eso va a afectar, el sistema psicomotriz, sensorial, y demás, del ser humano, entonces, aquí esta empresa, a pesar de que, de que es muy importante en la economía, para Estados Unidos, porque paga impuestos, porque da trabajo, porque genera riqueza, para sus dueños, y, y para sus trabajadores, pues está, es controvertida por el hecho de que producen, un producto, que a la larga daña la salud, verdad, a lo mejor, un cigarrito, no, pero ya, ya, este, reiteradamente, si te daña tu salud, y seguramente, pues va a ser un emphysema pulmonar, una embolia, o alguna otra, algún cáncer, y demás, este, de garganta, y demás, que ahora, ya hay muchas enfermedades, por el tabaco, entonces, es una empresa que a pesar de ser exitosa, a pesar de, de, de imprimir valores, imprimir que sean responsables, este, motivar al trabajador, pues tiene también muchas demandas, todos los días, hay una queja, una demanda contra esta empresa, de que, la ciudadanía, pues no quiere que se siga, produciendo, lo que es el tabaco máximo, si tienes un familiar, este, un familiar querido, tu papá, tu mamá, un hijo, un hermano, o hasta uno mismo, que se haya enfermado, por, por este, digamos, por abusar, del uso de este producto, entonces, aquí es lo, lo interesante, de que esta empresa, está bien diseñada, pero, el hecho de que, esté produciendo un producto, que daña la salud, pues también, la hace creadora, a demandas, entonces, también establece, que, pues hicieron auditorías, a esta empresa, y, y bueno, que, la persona que entró, queriendo modificar, este sistema, pues no lo logró, no lo logró, y, este, y pues se dio a saber, que, pues los, los, digamos, líderes, de venta de tabaco, pues lo que más les interesaba, era eso, las ventas, y, y no tanto, el estado de salud, de las personas, pero ya por cuestiones, de salud, les, les, ahora sí que les, les pusieron como requisito, que pusieran ahí, en su producto, fotos de personas, que, que, pues han, este, pues padecido un daño, verdad, un daño por cuestiones, del cigarro, entonces ahí, ahí está lo interesante, verdad, puede ser una empresa muy buena, pero, el producto que está, es por ejemplo, los, los negocios de, venta de cerveza, de alcohol, que sabemos que, pues nadie te, como dicen, nadie te pone una pistola, para que lo compres, el cigarro, el alcohol, cada quien, somos responsables de consumirlo, o no consumirlo, o moderarnos, ocasionalmente, pero ya sabemos que, que, que el abuso excesivo, de estos productos, pues daña la salud, entonces, ahí está la, la, la paradoja, lo controvertido, de que venden un producto, de que tienen, este, pagan impuestos, están todo bien, este, con el gobierno, bueno, pero que la ciudadanía, algunos, si están de acuerdo, con ese tipo de empresas, y otros, no tanto, en ese sentido, y bueno, viene un poquito más, sobre ese tema, pero bueno, ahí, ahí queda su criterio, que es muy respetable, lo que ustedes piensen, de ese tipo de negocios, verdad, que, que generan empleo, eso es bueno, pagan impuestos, eso es bueno, generan riqueza, eso también es bueno, pero también, se abusan del producto, la gente, de manera voluntaria, que es, como lo consumen, pues también puede causar un daño a la salud, y bueno, eso es, algo como que controvertido, en ese sentido, nos comentan, Cárdenas y Soto, autores de este libro, que es algo controvertido, ese tema, de ese tipo de empresas, que están bien diseñadas, pero crean un producto, que puede dañar la salud, bueno, la empresa transnacional, pasando a otro tema, y la moralización de la sociedad, por otra parte, la empresa transnacional, puede ser un factor, moderador del perfil moral, de una economía, en la medida, en que la corporación, influya en el proceso, de regulación, de la sociedad, en particular, de dos formas, por medio del aumento, de la responsabilidad social, de sus operaciones, o al condicionar su inversión, en dicha economía, privilegiando a países, con mayor sentido ético, de los negocios, entonces ahí, pues no es por hablar mal, de los países, ni nada, pero los mismos autores, lo comentan, que por ahí, una empresa, australiana, transnacional, puso, algunos establecimientos, en China, y que no, nada más, no terminaban, de acoplarse, a la cultura, a la cultura, de los chinos, y los australianos, pues estaban ahí, batallaron mucho, para establecer negocios, en China, por la cuestión, de la cultura, por la cuestión, de los horarios, por la cuestión, de cómo, cómo promover, su producto, cómo crear comerciales, que no dañen la moral, y bueno, fue una serie, de obstáculos, que ellos, tuvieron que sortear, para poder, ahora sí, que establecerse, los australianos, en China, y que bueno, si tiene mucho que ver, la cultura, a lo mejor aquí, nosotros, en nuestro país, pues pones una tiendita, pones, ahí afuera de tu casa, a vender tostaditas, elotes, y te conocen todos, los saludas, y te compran, y estamos todos adaptados, a la misma cultura, incluso le damos, al mismo equipo de fútbol, o bromeamos, o vacilamos, en un sentido, de hermandad, de fraternidad, de sociedad, pero ya irte a otro país, a poner tu negocio, con otras leyes, con otros reglamentos, con otras culturas, y costumbres, pues no fue fácil, ahí lo comentan, los australianos, que batallaron, para acoplarse en China, con sus negocios, y bueno, pues son empresas, transnacionales, que buscan expandirse, y generar más empleo, y generar más riqueza, obviamente, para todos los que estén relacionados, como dicen los stakeholders, las partes interesadas, verdad, que es el consumidor, que es el productor, y que incluso también son los trabajadores, incluso también los gobiernos, entonces todos, son parte, son los stakeholders, son los interesados, en que ese negocio funcione, pero cuando es un producto, como dijimos, el tabaco, el alcohol, pues ahí puede haber también, este, ahora sí que una, una controversia, en ese sentido, y bueno, aquí lo comentan los autores, que los australianos, batallaron ahí, para acoplarse, en China, e incluso, en Turquía, quisieron poner negocios, pero ahí, las reglas son muy estrictas, y los impuestos, son muy elevados, y no les generaba, no les generaba, gran riqueza, verdad, entonces, por eso hay muchos negocios, ahora sí que, informales, porque dices, bueno, pongo mi negocio, por ejemplo, una trituradora de plástico, verdad, te pones ahí, a comprar botes de plástico, compras un molino, obviamente lo mueles, y vendes ese costalito, de plástico, a una empresa, que fabrique manguera, que fabrique, tubos de PVC, verdad, que se utilizan en el drenaje, o la manguera, que se utilizan, en las instalaciones eléctricas, verdad, manguera lisa, corrugada, anaranjada, o negra, tú empiezas a venderle, esos productos, pero de una manera informal, y tú dices, bueno, me genera, supongamos, 20, 30 mil pesos mensuales, pero ya una vez, que pasa tu año de gracia, y el sistema, la administración tributaria, te dice, oye, hay que formalizarse, hay que declarar impuestos, hay que declarar ganancias, entonces, ya esas ganancias, pues, se te van a reducir, a, 15, o 20, mil pesos, que antes eran 30 mil, y ya a lo mejor, ya no te va a redituar, ya no te va a hacer, este, ahora sí que, muy redituable, la redundancia, el, tener ese negocio, porque pues no nada más, es ganancia, tienes que pagar, este, inversión, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar gas, tienes que pagar sueldos, y aparte los impuestos, dicen, no, pues ya, ya mejor no emprendo un negocio, me meto a empleado a una empresa, no arriesgo nada, más que mi persona, mi tiempo, pero no mi capital, y pues me espero a que, a ser un empleado asalariado, que también se vale, y, y es, este, es factible, pero sabemos que aquí, en México, pues tenemos, este, un sinfín de abundades, en las garantías individuales, en la constitución, verdad, que establece que, principalmente el artículo 5, que podemos dedicarnos al arte, trabajo, profesión, que nos acomode, así que puedes poner un negocio, o puedes ser empleado de, de un negocio, o de una institución, o de una empresa, o hasta de gobierno, tenemos bastantes libertades, que otros países, de veras, ya las quisieran, como Venezuela, como Cuba, como Corea del Sur, y demás, que, que están más, más, este, monopolizados, en ese sentido, por sus gobiernos, y aquí en México, pues es un sinfín de abundades, de libertades, para, emprender un negocio, pero a veces, este, incluso, pegó mucho la, la delincuencia organizada, que cobraban cuotas, que muchos negocios, mejor cerraron, ahorita en la pandemia, pues se cerraron negocios, que no han de primera necesidad, y bueno, pues todo eso, aparte, que los impuestos, pues no, no, no cesaban ahí, de cobrarse, pues todo eso afecta, entonces, todo eso, esas cuestiones, pueden, y tienen que ver, en, en poner un negocio, en poner una empresa, y, y bueno, pues ahí el inversionista, o el emprendedor, tiene que pensar también, los pros y los contras, de emprender un negocio, y, y los riesgos, que esto implica, y a veces, la gente no quiere arriesgar, dice mejor, eh, me busco un empleo, bien pagado, y, y si se vale, verdad, tener una carrera, que, ir a recursos humanos, hoy, pues ahí si hay un mejor puesto, un mejor suelo, ahí estoy yo, ya estuve, ya me preparé, y también se vale eso, y, y está perfecto, eh, y hay gente que dice, no, yo pongo mi propio negocio, pero bueno, al poner su negocio, se va a topar con esta situación, de acoplarse a la cultura, de acoplarse, a los impuestos, a los sueldos, a los, a las ganancias, a las pérdidas, y, y como ahorita lo vivimos, verdad, muchos negocios cerraron, y, y pues les afectó, esta cuestión de la, de la pandemia, y bueno, pero bueno, son cuestiones, que, de moralización, que, se viven, en las empresas, y más en las transnacionales, que son empresas ya, ya establecidas, son empresas ya grandes, que de repente, eh, dicen, no, pues, por ejemplo, ahí estaba yo viendo el caso de, no sé si recuerden, de los gigante, los, las tiendas gigante, que antes, este, existieron, y salían ahí, en las, en las películas, ahí, este, las fachadas de los negocios, que ya quedó para la historia, y, y de repente, hubo una, ardua competencia con, con Soriana, y terminó, terminaron vendiéndole las, las gigante, las tiendas gigante, a los Soriana, verdad, que ahora son los dueños, entonces, puede darse el caso que, que el dueño de las empresas, diga, pues ya tengo lo, lo suficiente para vivir bien, yo, y tres generaciones más abajo de mí, y ya me retiro, y cedo mis derechos, y, como dicen ahí, háganse garras, este, en organizarse, en organizarse sueldos, servicios, ganancias, ingresos, egresos, déficit, este, y, y todo ese tipo de, de cuestiones que se tienen que ver, y más si te quieres expandir a otro país, otro estado, otra ciudad, todo esto es importante, este, y por eso les dejo yo ahí el libro, para que ustedes, si están, en la, en la cuestión de que tengan un negocio, o quieran poner un negocio, pues vean todos los, por el contra, que esto conlleva, no es para desanimarse, pero, es para saber la realidad, de cuando pones un negocio, entonces, bueno, ahí, este, nos dicen los autores, el directivo responsable, dice, así como las empresas transnacionales, y sus prácticas de negocio, influyen en los ámbitos, donde operan las actitudes, y conductas de los directivos, que viven en otros países, lejos de las oficinas centrales, también podrán ser, modificadas por las culturas, y las prácticas locales, Brandt y Slater, con base en una investigación cualitativa, de la experiencia de ejecutivos australianos, que trabajaban, lo que les comenté, trabajaban en China, plantearon que los directivos, de estas empresas transnacionales, se enfrentaron, a fuertes problemas éticos, al encontrarse inmersos, en una cultura extraña, pero concluyen, que si fue posible adaptarse, este, y mejorar, esa forma, de negociar, con los extranjeros, pero hubo muchos dilemas éticos, en el país, anfitrión, verdad, o sea, les pusieron muchas trabas, que bueno, ellos desconocían, este, y bueno, también por ahí, dice, por su parte de Australia, posee uno de los índices de corrupción, más bajos, de acuerdo con las evaluaciones, de transparencia internacional, o sea, que, que son transparentes, los australianos, a lo que nos comentan los autores, son justos, son equitativos, y pues les gusta, expanderse con sus empresas, pero, bueno, pues se topan ahí, con situaciones, como por ejemplo, en China, que no se adaptan a la cultura, e incluso a las leyes, incluso a, a cuestiones, éticas, que no van con ellos, y bueno, pues son, son riesgos de, de crecerse, expandir, el código de conducta, de una empresa transnacional, como debe ser, pues debe de buscar, ser aceptado, por todos los grupos de interés, pertinentes, es decir, por el gobierno, por los consumidores, y ser compatible, con las realidades del mercado, incorporar temas sustantivos importantes, ser económicamente viable, para la corporación, tomando en cuenta, la dinámica, de una industria, de una estructura industrial, y distribuir, justamente, las ganancias, obtenidas, de las mejoras, en la productividad, en los trabajadores, que contribuyeron, a dichas mejoras, vemos, vemos incluso, demandas a veces, en las juntas de construcción, arbitraje, por trabajadores, que dicen, o al menos, eso alegan, verdad, en sus demandas, que no, les llegaron las utilidades, o que en todo caso, les llegaron, en una menor cantidad, a lo que la empresa, obtuvo, y bueno, pues son cuestiones, a veces, que, se prestan a corrupción, a falta de transparencia, en las empresas, existentes, y bueno, por ahí, todo ese tipo de cosas, pues le pega en la imagen, que esté muy demandada, una empresa, por sus trabajadores, y toda esa cuestión, como ya lo habíamos visto, en los Walmart, verdad, que, pues hubieron que, pues ahora sí que, darle su lugar a la mujer, su respeto, y también, a los trabajadores, crear, todo un tabulador, de pagos, de ascensos, y de una seguridad, de jubilación, y de pensiones, porque, a pesar de tener mucha expansión, tenían mucha deserción, la gente, nomás estaban por mientras, no estaban, no lo veían como un trabajo futuro, y bueno, tienen que también ahí, este, no nada más ganar ellos, sino también, este, dar a ganar a sus trabajadores, que son los que, los que hacen que funcione la empresa, y bueno, deben de tener misión social, código de conducta, lista de comprobación, y todo esto, pues va englobado, va relacionado con la dirección corporativa, la gerencia de la planta, instrumentos para la auditoría de campo, pues, informe de cumplimiento de gestión, entrevistas con los trabajadores, llevar bien los registros de la nómina, entrevista con los gerentes, y auditorías de salud, seguridad, y ambiente, ¿verdad? Todo eso, es lo que puede hacer, que una empresa sea, responsable, socialmente, ¿verdad? Que tenga esa, ese, esos registros de calidad, y que pueda ser, aprobado en las auditorías de ISO, y demás, para que estén certificados, con esas normas, y eso genere, un buen prestigio a esa empresa, y una confianza a los consumidores, a los stakeholders, a las partes interesadas, a los consumidores, a los proveedores, y a todos, el que esa empresa esté, sea socialmente responsable, y esté certificada, por alguna norma ISO, bueno, observaciones y hallazgos, esto lo hacen los auditores, ¿verdad? Los hallazgos, las conformidades, no conformidades, que encuentren dentro de algún departamento, o algún, este, alguna situación que ven por ahí ellos, y bueno, se hace un informe preliminar, y, y posteriormente, un informe final, ¿verdad? Y esto, pues, es interesante, porque, bueno, que sean también auditores, honestos, ¿verdad? Que si hay muchos, pero también, por ahí debe haber alguno que, que, pues, desgraciadamente, se pueda corromper, y ponga que todo está correcto, cuando, cuando en realidad hay muchas fallas, este, y, y bueno, pues, ahí ser nada más, donde si todo está correcto, pues, qué bueno, puede estar todo correcto, pero si no, recomendar a la empresa que mejoraran este aspecto, ¿verdad? Desde un punto de vista, de mejora continua, ¿verdad? Eso se le llaman ellos no conformidades, pero, como les digo, puede ser una empresa que sí sea muy responsable, pero ahí el auditor tiene que, que tener esa ética, que tanto pregonamos o comentamos en esta materia, para hacer bien las cosas, ser responsable, ser honesto, y, este, pues, ser justo. Bueno, el dilema ético que se ha planteado en esta obra, tiene que ver en buena medida con el establecimiento de un balance entre la ética y los beneficios materiales en la gestión empresarial, es decir, poder responder simultáneamente a las demandas y necesidades de múltiples grupos de interés, sin embargo, como se ha expuesto, tal vez no exista una fórmula única y directa para describir la conducta moral ideal para una empresa, aunque se pretenda encuadrarla en un código corporativo de conducta. Entonces, el, el que esa empresa sea ética, es, es bastante, porque, pues, genera una confianza al consumidor, y de esa manera, pues, la empresa va a vender, va a tener ganancias y a todo les va a ir bien. Entonces, sí es importante este tema, y bueno, por ahí, los beneficios, pues, se deben de pensar a largo plazo, que debe de resultar de una gestión responsable, debe haber un enfoque moderno, un enfoque socioeconómico, un enfoque filantrópico, y un enfoque clásico. Entonces, a veces, este, las, las viejas costumbres son buenas, y si se deben de quedar, por estar innovando, este, pues, des, desarticulas una empresa, si esa, esa, esa actitud de trabajo te está sirviendo, pues, adelante, seguir con esa, esa actitud, con esa forma de trabajo, pero si, si hay algo nuevo, pues, hay que, hay que innovar, hay que mejorar, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí el tema, habla mucho de las empresas transnacionales, que ya dijimos, son las empresas que tienen su sede en un país, y se expanden a otros países, este, ahora sí que extranjeros para ellos, y que bueno, se topan con, con adaptarse a la cultura, a las costumbres, ¿verdad? Incluso a la alimentación, a las comidas, que, que también los directivos, los que tienen, los trabajadores, tienen que adaptarse a todo eso, para, para poder funcionar bien, y el cómo, proyectar su imagen, y su publicidad, que no, no hiera susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, ahí, es muy interesante todo este tema, y bueno, ahí les dejo el libro, este archivo con que se dio la clase, y bueno, pues, de mi parte es todo, creo que estuvo muy, muy entendible, muy digerible el tema, y este, les comento también, que ahí están en, en, esta materia es importante, está dentro de su programa de estudio, hay que darle esa importancia, este, y bueno, y ahí están todas las actividades, está la de puntos extras, si quieren subirla, es un glosario de 30 conceptos, está la de regularización, que son dos temas, que pueden conjuntarlos, nada más poner su introducción, su conclusión, está el trabajo final, que también son dos temas, que los pueden conjuntar, poner su introducción, y conclusión, y ya con eso culminan, lo que es esta materia, y estar monitoreando, entrar allá, a las calificaciones, y si ven que ya, tienen 6.50, en total del curso, que es la última columnita, en la hoja de Excel, donde vienen sus calificaciones, si ven que ya tiene 6.50, ya aprobado la materia, pero si quieren el 9, el 10, que ya es vanidad, como dicen, este, pues también lo pueden tener, nada más me dicen, profe, este, saco un 7.8, yo quiero el 9.10, bueno, adelante, suba la actividad de puntos extras, verdad, o la de regularización, o la que ustedes elijan, ahí están varias, la de regularización, la de puntos extras, y el trabajo final, ese sí hay que subirlo, porque automáticamente, te da un 35% de la calificación, verdad, hace ratito, una alumna me decía, es que tengo un 6.50, el eje ya subió la, la actividad final, no, ah bueno, súbala, y ya de repente le dio el 10, no profe, ya me dio el 10, disculpe, hay problema, verdad, no pasa nada, entonces suban esa actividad final, que les da muchos puntos, y yo creo que van a pasar la materia muy bien, verdad, y bueno, de mi parte es todo, les agradezco su tiempo, su atención, ay discúlpeme, ya me agarré un poquito cansado, porque tuve la otra clase, que la acabé más tarde, este, y bueno, esta materia, me pareció muy agradable, porque yo también me desestreso de, de los artículos, en garantías de la constitución, en, derecho individual al trabajo, la ley federal de trabajo, y aquí no, aquí vemos nada más los conceptos, las teorías, este, los planteamientos de los autores, y, y de algunos por ahí, este, pues ahora sí que trata uno de enriquecer la clase, verdad, algunos conceptos que uno, que uno pues con toda la buena intención, les pasa, y bueno, esta es la última clase, de ética, responsabilidad social, y les agradezco mucho su tiempo, su atención, y les felicito, enormemente, porque están comentando muy bien en foro, están subiendo las actividades, están contestando los cuestionarios, y yo estoy a sus órdenes, ya saben, chequen eso que les digo, este, suban por ahí su actividad final, que está sencillita, y ya, si les faltan puntos, con toda confianza, yo creo que sí, sí les inspiré esa confianza, en todo este tiempo, para que me digan, profe, tengo un 8, 9, o sea, mi meta es el 10, adelante, este, ya checo yo, yo personalmente checo, y le digo, sabe que les faltó la actividad 1, 2, le activo, para que ya, ya complete la calificación, o si dicen, bueno, ya, ya con eso ya pase, adelante, verdad, este, y bueno, de mi parte es todo, no sé si tengan algún comentario, este, alguna duda, algo que quieran decir, déjenme leer aquí los comentarios de, de lo que es el chat, ahí, buenas tardes, a la señorita Nancy Ponce, muchas gracias por asistir a la clase, ahí el compañero Héctor Quintanar, buenas noches, muchas gracias, yolanda Cordero, verdad, muchas gracias, y ahí falta otra compañera, otra compañerita, este, no sé si se quiera por ahí anotar, para, aquí yo imprimo esta hojita, y se queda la evidencia en mi correo, para saber que ustedes estuvieron asistiendo, ah, muy bien, la señorita Edith García Jiménez, y bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias, muchas gracias a usted también, por todo, porque sí, este, son muy responsables, de estar subiendo actividades, de comentar en foro, de conectarse a las clases, y los que vean el video, pues ahí anótenme también su nombre, para saber que, que mínimo, este, vieron el video, y pues bueno, de mi parte es todo, que pasen, bonita semana, bonita noche, y posiblemente, este, no es, no es un adiós, sino un hasta pronto, si Dios quiere el otro tetra, continuamos con ustedes, pues yo imparto la otra materia, que es, psicología del derecho, en, a lo mejor le estoy dando esa materia también, derecho individual del trabajo, y ya en octavo, filosofía del derecho, y bueno, ya van, ya van, ya van, este, modestia aparte, ya van varias ocasiones, que me invitan como jurado, de exámenes, profesionales, o de defensas de tesina, y pudiéramos coincidir también ahí, y, y cuentan con mi apoyo, entonces, más, máxima que, que ya nos conocemos, ¿verdad? Y con mi apoyo, para que saquen adelante su, su carrera, su, pues su titulación, si es que ese es el caso. Gracias profesor, buena noche. Buenas noches, pasen bonita noche, muchas bendiciones ahí, a, a la señorita Nancy, a Gregorio, a Héctor, y a la señorita Edith, muchas bendiciones, de todo corazón se los digo, les agradezco mucho su tiempo, su atención, y bueno, pues les deseo lo mejor, sinceramente, para ustedes y sus familias, y que pasen bonita navidad, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero como en la última clase, este, pasen bonita navidad, este, con mucha salud, porque ya ven que el dinero, pues a veces no, no nos da, ni con todo el oro del mundo, recuperamos la salud, este, y, y pues mucha fe, y salir adelante, ¿verdad? Echarle ganas, y muchas gracias por todo. Lick, buenas noches, buenas noches compañeros, la verdad, muy agradecida, por habernos impartido la clase, nos hizo una clase, la verdad, muy amena, nos hizo una clase muy llevadera, y pues ojalá que si volvamos a coincidir en, en los siguientes tetras, Lick, muchas gracias por todo, bendiciones. Gracias, sí, muchas gracias, ahí la señorita Edith, y, este, pues bendiciones, cuídense mucho, cuídense su familia, porque saben que, pues están los virus, y ya están saliendo que otros virus, y, válgame Dios, este, pero bueno, a cuidarnos mucho, y a echarle ganas, ¿verdad? Y muchas gracias a ella, a Gregorio, a Héctor, a Yolanda Cordero, a Edith, y a Nancy Ponce, muchas gracias a todos, que pasen muy esta noche, y ahí les seguiré revisando sus actividades, y valorándoles bien todo lo que hagan, y ojalá coincidamos en otra materia, o a lo mejor hasta en el examen, ¿verdad? si Dios quiere más adelante. Gracias a usted profesor, gracias. Muchas gracias, muy amable, y bueno, pues ya me tengo que desconectar, para que se pueda, por ahí, este, guardar el video, y lo vean los demás compañeros, ¿sí? Muchas gracias, y hasta pronto, que pasen muy esta noche, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.